Así llegamos al final de este programa del día de hoy en el que espero hayan disfrutado mucho lo que hemos preparado para todos ustedes. Para nosotros, como siempre, fue un placer el realizarlo. Recuerden la página www.arquitecturapaisajista.tv. A través de ella ustedes van a ver todos los programas como así también el direccionario súper interesante de la página. Todo lo que usted necesita para el desarrollo de su jardín lo va a encontrar en nuestra página web. También tienen una dirección de mail a la cual pueden comunicarse. Aprovecho este paso para decirles que a todos aquellos que nos consultaron respecto de poda de arbolado urbano pueden dirigirse a la dirección de espacios públicos en el Parque Independencia de la Ciudad de Bahía Blanca o buscarlo a través de la guía telefónica, un número de teléfono y comunicarse directamente con ese número para todos los requerimientos y todas las consultas que hacen referidas a poda. Bueno, me queda agradecer la indumentaria que en el día de hoy me ha sido cedida por Woman. Este saquito realmente bellísimo para disfrutar de las tardes de otoño, para disfrutar de la vida al aire libre. Agradecer a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que me peina y agradecer muchísimo a Gimnasio Línea Blue Gym que me permite disfrutar tranquilamente de la vida al aire libre con un buen estado de salud. Los voy a dejar hasta dentro de 7 días. Sigan disfrutando de esta tarde de sábado y si puede se queda media horita ahí y la acompaña a Valeria en Ser Mujer. Hasta dentro de 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!